El gol primero, viene a Arce, Arce, levanta para Jiménez, Jiménez... ¡No, no, no, corazón, increíble, Jiménez... ¡Dos! ¡Qué grita, qué grita México! ¡Qué bárbaro de estos, no recuerdo nunca! ¡Llórenlo, grítenlo! ¡Golazo, paso, 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 paso! ¡Qué enorme del hombre de Hidalgo, Raúl Alonso Jiménez! El de Tepeji del Río hace una de alfombra roja y caravana. ¡Qué jugada, qué golazo! ¡Disfrútenlo, disfrútenlo! ¡Levántala! ¡Pum, para adentro! ¡Sí! ¡Para pararse de pie! ¡Cómo no! ¡Qué golazo! ¡Chiménez, el día de hoy! ¡El fútbol mexicano! ¡Peladene! ¡Qué gol acabas de marcar! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!